Llegamos a un nuevo Viernes, Viernes de Apps, el día de la semana ideal y recomendado por Tecnósfera para descargar lo mejor de las aplicaciones en Internet. Que lancen la primera piedra a los que no se hayan enamorado a primera vista en la calle, en un bus o en un restaurante de alguien que seguramente nunca se volverán a encontrar. La buena noticia es que ya existe una aplicación que le permitirá conocer a esas personas que se ha cruzado y que le gustaría volver a ver. Se trata de Happn, una herramienta en la que podrá consultar la hora, el lugar y la cantidad de veces que se ha encontrado a esa persona que le gusta. Además puede darle like a su perfil en secreto e iniciar una conversación. Si el sentimiento es mutuo, la app se lo va a notificar. Happn es gratuita para Android y iOS. Luego de encontrar a la persona que le gusta, probablemente los más controladores quieren seguir el rastro. Si este es su caso, le recomendamos Wave, una herramienta que le mostrará en un mapa el lugar en el que se encuentra cualquier persona que también haya descargado la aplicación. Podrá seleccionar un contacto y ver en un ícono su ubicación. Además tendrá la posibilidad de fijar puntos de encuentro, enviar mensajes y crear grupos de hasta 10 personas, ideal si va en familia a un evento. Wave es gratuita para Android y iOS. Y para los Anti-Amort, los que solo quieren compartir los mejores momentos con animalitos, les presentamos Helpets, una aplicación para quienes están buscando una mascota. En esta red social podrá conocer diferentes razas, tamaños y los datos de ubicación del animalito de su preferencia. Helpets es gratuita para iOS. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!